Música Ese amor me mata, no es sincero Y sufrir no quiero, soy así Me amo de verdad como al primero Pero olvidarte también espero No me falta ni tiempo ni dinero Voy a hacerlo, tengo ganas de cambiar Lo que quiero es un hombre verdadero Mañana partiré sin vacilar Solo un beso caliente de Panamá La herida de mi vida pasará Siento el dito adelante de Tamare Todo lo que se haga yo haré Una roca saliente de Panamá Parece como un beso sobre el mar Siento el dito adelante de Tamare Ese amor me mata, no es sincero He perdido el sueño junto a ti Te amo de verdad como al primero Pero olvidarte también espero No me falta ni tiempo ni dinero Voy a hacerlo, tengo ganas de cambiar Lo que quiero es un hombre verdadero Mañana partiré sin vacilar Todo lo que quiero es un hombre verdadero ¡Gracias!